Hola, soy José Maza, astrónomo, y quiero saludar a todos los enamorados de Vicuña del Valle del Elqui, un lugar donde siempre me han acogido muy muy bien, y donde Rafael Vera, su alcalde, ha apoyado con fuerza el astroturismo. Quiero invitarlos a todos y todas a las actividades de conmemoración del eclipse total de sol del año 2019, y en especial invitarlos a que me acompañan este 2 de julio a las 22.30 horas, en la charla magistral en vivo denominada Vicuña, Valle del Elqui, una ventana al universo a un año de eclipse total de sol del 2019, con imágenes en vivo de los cielos de esta bella tierra de Gabriela Mistral. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar.